Aplausos Ya ves, el día no amanece Volando, voy a llenar, cantame un tango más Ya ves, la noche es que se larga Ya tiene un karma, cantar y siempre cantar Tu voz, que al tango lo emociona Diciendo el mundo en coma que nada nadie le cantó Con tu voz, de duendes y fantasmas Respira con el alma y de un viejo abandonado Canta, garganta con arena Tu voz tiene la pena, que al mal le cantó Canta, que es fuerte con arena Y a castigar tu pena con su blando abandonión Canta, la gente está perdiendo Y aunque te esté muriendo No conoce tu voz Canta, que estroilo desde el cielo Debajo de tu almohada Y un beso de mí Canta, que estroilo desde el cielo Canta, que estroilo desde el cielo De un tango equilibrista, a tu cantor artista, con vicios de canto. Y ya ves, y a mí a Buenos Aires, nos falta siempre el aire cuando no está tu voz. A vos, que tanto me enseñaste, el día que cantaste con mi mamá. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena, que el balde en el canto. Canta, que el cuore esté con él, va a tirar tu pena con su blanco bandería. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estén muriendo, no conocen tu dolor. Canta, y te oigo desde el cielo, debajo de tu almohada, y un beso te dejo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!